Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular. Pero a mí nunca se me dio el fútbol. Y pues fíjate que mi papá lo respetó mucho. O sea, me apoyó en, ¿sabes qué? Pues si no quieres ser futbolista, si no tienes que dedicar a esto, lo que tú gustes hacer, pero hazlo bien. O sea, que te apasione, que te guste y te echarle todas las ganas. Me imagino desde niño, ¿no? Te llevaba ahí con él, te aventaba ahí con la pelota y todo. Así es. Yo conocí todos los estadios en los que él jugó. Todos, o sea, todos, todos. Pero pues sí, desde muy chiquito nunca me llamó la atención. O sea, ¿no sentías esa pasión? ¿No sentías? ¿Sabes qué? Yo siento que por la presión, o sea, por la grande figura que mi papá, yo creo que... Y fue justo lo que me pasó, porque yo sí jugué fútbol. Me metí a la América, a la Escuela de la América, hace, ¿no? Ya tiene un buen de tiempo. Cuando yo iba en la secundaria, que sea como 11 años, yo creo, tenía. Y pues obviamente tenemos el mismo nombre, Juego Temo Blanco. Y cuando yo entré, pues obviamente la gente esperaba mucho de mí, ¿sabes? O sea, muchísimo, porque pues teniendo el papá que tengo, llegué en ceros. O sea, de verdad, en ceros. Y sí, la gente esperaba, o sea, muchísimo. ¿Sentías tú una gran presión por esa parte? Exactamente. No pude con la presión. Híjole. ¿Y llevar de verdad el nombre Cautemo Blanco, ¿ha significado para ti un peso? No, fíjate que ahorita ya no. O sea, te digo cuando empecé, sí, porque dije, no, pues qué tal que le quedo mal que aquí con los de la América. Porque pues, o sea, de la América. O sea, ya ni siquiera es una escuelita normal de la América. Ahorita ya no, porque obviamente tomamos caminos muy diferentes. O sea, actuación, gastronomía a fútbol. O sea, y política. O sea, tomamos caminos muy diferentes. Y ya, yo he querido empezar a hacer las cosas por mí mismo. No tanto, pues sí, como bajo la sombra de él, ¿sabes? Aunque tengamos el mismo nombre, ya empezar a hacer las cosas por mí mismo. Y fue cosa que, pues me gustó en lo de actuación. Porque yo mismo escribí, dirigí, bueno, no dirigí, produje las obras, las actué. O sea, todo con lo que yo tenía con mis recursos. Ya no tanto, o sea, obviamente él me dijo, si necesitas algo, ayúdame, avísame. Pero pues, gracias a Dios, no lo necesité. No requeriste. Exactamente. Y pues yo creo que está muchísimo mejor así de empezar a hacer las cosas por mí mismo. Dale like y suscríbete a las redes sociales de Quixi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.